Gracias, presidente, y muchas gracias al colega Omar G por su informe. La lejanía, la insularidad, el tamaño reducido, la difícil topografía y la dependencia económica de unos pocos productos son rasgos permanentes de las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias. La respuesta de Europa a estos hándicaps debe ser también permanente y tiene su sustento en el artículo 349 del Tratado. Tres apuntes. El POSEI desempeña un papel esencial en el mantenimiento y desarrollo de la producción agrícola y la industria de transformación en estas regiones que sufren tasas de paro mucho más altas que los promedios nacionales. Por ello, es absolutamente necesario mantener y reforzar, en su caso, estos programas. Sin POSEI no hay futuro para el sector agrario. Sector pesquero, donde la necesidad de reestructuración y desarrollo, uno de los principales objetivos del POSEI, es acuciante. Necesitamos volver a disponer de un POSEI pesca. Es fundamental la modernización de la flota. La flota, por razones de seguridad, con la antigüedad de más de 20 años, son peligrosos, ineficientes y contaminantes. Con estrictas condiciones no se tiene por qué poner en peligro la pesca sostenible. Por último, en breve afrontaremos el nuevo marco financiero plurianual. Necesitamos que ese nuevo marco cumpla con las expectativas. No los defraudemos. Muchas gracias.